El profe Diosnés las envió aquí, están impecables. Es más, abrimos el programa con ellas. Y ahora vamos a ir a la pausa con este grupazo que nos acompaña hoy en este especial navideño en Vive la Tarde. Adelante. Navidad, Navidad, Navidad rock, un cascabel, una canción, bailando y saltando, hay celebración en la Navidad. Ha llegado el momento, vamos a festejar, es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar. Salta de alegría, levanta tus pies, gira como un reloj, sacude la cabeza girando al revés, es la Navidad rock. Navidad, Navidad, Navidad rock, quiere cantar mi corazón, ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad rock, un cascabel, una canción, bailando y saltando, hay celebración en la Navidad. Navidad, Navidad, ha llegado el momento, vamos a festejar, es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar. Salta de alegría, levanta tus pies, gira como un reloj, sacude la cabeza girando al revés, es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad rock. juda a las botullas y sacude la cabeza.